Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero, y la brisa con ella baila, esta noche no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero, y la brisa con ella baila, esta noche no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna, ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio, ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno, chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.